Papá y pae Ella es mi temperatura, carita pura dulzura Sin nada hechiza la luna, con su condesito pura ternura Y yo sé que está pa' mí, porque hasta el brillo no estrella Me imagino que es ella, por eso te pido, ma Ay, dame un beso, ay, dame un beso, ma Ay, mami, de eso, que me haga tiritar Ay, dame un beso, ay, dame un beso, ma Que me vuelva loco, me patine el coco, que me haga explotar Yo sueño que sea contigo, ay, mami, papá Yo quiero ser tu angelito, ay, mami, papá Deja sin vuelo que sea contigo, ay, mami, papá Quiero ser tu precipita, tu labio pese, quiero ser tu papá Si, sueño que sea contigo Ya contigo soñaré hasta que baje la luna, a pesar de tu edad esto es una aventura Te miro y es normal que mi locura ya no tenga cura Cuanto más me digan que no puedo verte, más crece mi amor, mi ganas de tenerte Ven acá, pequeña, déjame cuidar, te quiero conquistar Ay, dame un beso, ay, dame un beso más Ay, mami, beso, que me haga tiritar Ay, dame un beso, ay, dame un beso más Que me vuelva loco, me patine el coco, que me haga explotar Yo quiero que sea contigo, ay, mami, papá Yo quiero ser tu angelito, ay, mami, papá Si vuelvo que sea contigo, ay, mami, papá Ay, quiero ser tu principito, ay, mami, papá De aquí no se mueve nadie 1, 2, 3, mambo Y esto se hizo pa' rumbiar, pa' que la nena del party No lo paren de menear, dale hasta abajo, ma Y esto se hizo pa' rumbiar, pa' que la nena del party No lo paren de menear, dale mambo Menealo hasta abajo, menealo hasta abajo Menealo hasta abajo, como tú sabes, mamá Menealo hasta arriba, menealo hasta arriba Menealo hasta arriba, jaja, dale mambo No fui un sueño que sea contigo, ay, mami, papá Yo quiero ser tu angelito, ay, mami, papá Soy el único catalogado para ser tu angelito Volvimos de nuevo, tú sabes, ay, mami, papá Grau, Sergio Contreras Si sueño que sea contigo